Hola, muy buenas, yo soy María y esto es Acerca de María. Hoy vamos a aprender a dibujar un ojo. Vamos a trazar primero una horizontal y definir el tamaño del ojo de un extremo al otro. ¿Por qué lo tenemos que definir? Porque el ojo aproximadamente mide la mitad de alto que de ancho. Una parte de alto y dos de ancho. Vamos a trazar la vertical y ahora tenemos que desplazar un poquito esa vertical hacia la parte de arriba porque también la parte superior del ojo es más alta y la parte correspondiente al párpado inferior es un poquito más estrecha. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar perfectamente donde va a estar la nariz porque ahí es donde va a ir el lagrimal y esa parte va a ser diferente. En la parte del lagrimal vamos a trazar un punto un poquito más abajo y en el extremo exterior más arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es desplazar esa vertical que hemos puesto también un poco hacia el exterior. Con eso ya tenemos todos los puntos de referencia para hacer nuestro ojo. Nos apoyamos en el punto exterior que está un poquito más arriba, pasamos por ese centro desplazado hacia el exterior, vamos hacia el lagrimal y el lagrimal, la parte inferior, veis que acaba un poquito más abajo de la línea media. También tenemos que hacer esa curva un poco más cerrada para dejar el lagrimal en ese extremo. En el extremo exterior el párpado cae un poco y en la parte inferior del párpado trazamos una línea que es donde van a ir las pestañas y en la parte superior vamos a trazar la línea del párpado móvil. A mí no me gusta hacerla con una curva perfecta pero lo podéis hacer más en paralelo. Ahora vamos a definir las cejas que van a ir más o menos en el lado de la nariz, en la vertical, un poquito más adentro y en el lado exterior veis que he trazado una diagonal. Esa diagonal en realidad es una línea imaginaria que va del extremo del ojo a el extremo inferior de la nariz, aproximadamente. La ceja siempre es un poquito más ancha. Ahora dibujamos el círculo de lo que sería el iris con el círculo de la pupila, llevamos el luego perfeccionándolo, le dejamos el brillo ya marcado, los ojos siempre tienen algún tipo de reflejo, ya sea circular, de una ventana, cuadrado, etc. Y empezamos a hacer lo que serían los sombreados. Primero vamos trabajando un poco con el lápiz y después ya vamos a tomar un difumino, si no tenéis difumino podéis hacerlo con una servilleta de papel, con un palillo de algodón, un cotonet, un hisopo y ya lo vamos difuminando. Ahí vamos. Nos fijamos que siempre encima del párpado móvil de la parte superior va a ir sombra para darle volumen, siempre va a ir también una sombra dentro de lo que sería el blanco del ojo, en la parte derecha y parte izquierda, porque recordemos que el ojo es un globo, el globo ocular es una esfera perfecta. Entonces le vamos a dar volumen añadiendole sombras en los dos extremos de los laterales. También hemos añadido una línea pequeña sombreada en la parte inferior, como para hacer una especie de ojerita. Ahora vamos a ir remarcando. Estoy trabajando todo el rato con el lápiz 2B, un lápiz blando que pinta bastante negro, bastante oscuro. Vamos remarcando todos, luego más adelante voy a utilizar un lápiz con una numeración más alta del 6B para hacer los negros más profundos. Y ahora tenemos mucho cuidado también y tenemos que ir borrando todas las líneas que hemos hecho de apoyo, todas las guías, todos los puntos de referencia, vamos eliminándolo. Tenemos que tener especial precaución en dejar lo que sería la parte del brillo del ojo bien, bien, bien blanca y bien limpia, para que quede un dibujo de un ojo realista. Yo siempre me ayudo de este pincel ancho, pinceleta, para limpiar lo que son los restos de la goma de borrar, porque si nos queda en el dibujo y pasamos el lápiz por encima, ahí nos va a quedar la marca en el papel y nos va a quedar un pedacito de goma incrustado, por así decirlo, y nos lo va a ensuciar. Ahora ya vamos perfeccionando un poco más lo que sería el iris del ojo, vamos remarcando el brillo, remarcando la pupila, fijaros que el ojo al verlo de frente tiene un poquito de aire de parte blanca en la parte inferior y la de arriba siempre está o pegada al párpado superior o solapada, a veces hay una parte que no se ve. Y ahora ya vamos a empezar a trabajar con sombras, lo que es el iris y la pupila. Podéis seguir todas estas instrucciones paso a paso para realizar vosotros vuestro propio ojo realista. Vais a ver que en realidad, aunque este vídeo ha quedado largo, está comprimido y se tarda bastante tiempo, una hora aproximadamente mínimo, en hacer un ojo que quede realista. Porque la manera de trabajar es trabajar mediante capas. Mediante capas vamos dando color, aunque sea negro, es color, y vamos pigmentando las distintas zonas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos. Por eso luego volvemos a repasar otra vez cuando vemos que nos ha faltado y volvemos a repasar otra vez. La manera correcta de hacerlo es así, controlando, quedándonos siempre un poquito cortos, trabajamos otro lugar del dibujo y luego nos paramos a ver cómo queda el conjunto. Cuando ya tenemos el conjunto, vemos que realmente algunas zonas nos han quedado más claras y otras nos han quedado más oscuras. Y ahí es cuando vamos a ir igualando. Bueno, hemos pintado con negro bien fuerte, con el lápiz 6B, lo que sería la pupila. Y ahora vuelvo otra vez al lápiz 2B y veis que estoy haciendo un sombreado por el iris. No me preocupo demasiado ahora en la dirección de las líneas porque solo lo estoy manchando. Lo estoy manchando porque como veis con el difumino voy a ir mezclando y arrastrando este pigmento. Esto es solo para darle un color al fondo, un color que va a quedar más o menos igualado todo. Después ya vamos a ir mejorándolo porque el ojo en realidad está lleno de pequeñas rayitas, pequeños puntitos. Empiezo ahora a hacer un poco los puntos. ¿Veis qué hago? Es como si mojase el difumino en lo que es la parte de la pupila negra y voy añadiendo manchas. ¿Veis que no tienen ningún sentido ni nada? Simplemente le he añadido manchas. Vuelvo a agarrar otra vez mi lápiz y remarco otra vez lo que sería el círculo del ojo. Otra vez con mucho cuidado voy haciendo como una especie de sombreado alrededor porque ahora voy a seguir trabajándolo y voy a seguir añadiendo más marcas y más líneas. Vamos acabando ya por la parte superior. Tiene que quedar bien diferenciado el contraste entre lo que sería el blanco del ojo y la parte de nuestro iris. Ahora sí que vamos haciendo rayitas. Las típicas rayitas que tenemos en el ojo vamos haciendo rayas desde el extremo. ¿Veis que tienen distinta longitud? Unas son más largas, otras son más cortas. Las voy haciendo al azar. Y lo mismo después vamos a hacer desde la parte central del ojo, desde la pupila hacia afuera. En este caso las líneas que ponemos en el exterior son un poquito más largas. Y estas líneas que estamos haciendo ahora desde el interior van a ser un poco más cortas. Así, bueno, ya vamos consiguiendo un ojo con un aspecto un poquito más realista. Volvemos a agarrar el difumino y vamos difuminando. ¿Veis que ahora dejo incluso algunos lugares sin pasar por ellos? Para que queden como más blancos. Y ya le voy añadiendo lo que sería un gradiente de tonos a nuestro dibujo. Así, como en realidad lo tiene el ojo humano. Tened en cuenta que siempre estamos dibujando ojos prototipo. Ojos de frente, esto no es un ojo ni una persona mayor, no es un ojo de un niño. Casi siempre suelen ser ojos de mujer, por eso hay que le ponemos las pestañas más marcadas. Son prototipo, como digo. Porque un hombre puede tener unas pestañas enormes. Ahora mirad este movimiento que estoy haciendo. Como especie de marquitas, dibujitos como óvalos, óvalos imperfectos. Y voy haciendo todo ese dibujo de nuevo en todo el ojo. Le voy añadiendo más profundidad. Cada capa que yo le estoy dando le va agregando profundidad al ojo. Cada vez voy haciendo más marcas. Siempre me cuido bien de esa parte blanca del reflejo de no mancharla, de no tocarla. Que quede totalmente limpia. Y sigo repasando. Vuelvo a repasar otra vez el borde, como veis. Porque al aplicar el difumino se pierden un poco los contornos. Entonces no está de más que pasemos una y otra vez por encima. Y ahora lo voy viendo así en general. Y le voy marcando, veis. Marcas un poquito más fuertes. Todas son siempre aleatorias. Vuelvo de nuevo otra vez a difuminar. Y ahora me estoy concentrando un poquito más en lo que sería el exterior de nuestro dibujo. Ahora con una goma de borrar vamos a ir limpiando. De nuevo volvemos a limpiar la parte blanca que va a ser el brillo de nuestro ojo. Limpiamos también un poquito alrededor de lo que es la pupila. Siempre las zonas de transición brusca de un color oscuro a un color claro vamos a intentar marcarlas más. ¿Cómo? Marcando más el borde del ojo, la parte oscura y limpiando más la parte blanca para que haya mayor contraste. Ahora lo que hemos hecho es seguir borrando. Pero ahora tenemos una goma modelable. Como veis que le puedo dar forma, es como una bolita de masa pegajosa y la verdad es que es la que mejor funciona. Para aprender a dibujar bien ojos hay que practicar. Así que si queréis practicar dibujar ojos realistas os voy a dejar aquí arriba un enlace a un video donde tengo más de 100 imágenes de ojos, de fotografías con las que podéis hacer prácticas, que podéis copiar para dibujar en lápiz, lápices a colores o en cualquier otro material. Recordemos que como todas las cosas en la práctica es el maestro y cuanto más practiques en los ojos más fácil te va a resultar y más rápido vas a conseguir un resultado profesional y así vas a ir de a poco aprendiendo todos los trucos que tiene. Os recomiendo que practiquéis con ojos caídos, ojos más grandes, de lado, en todas las posiciones que podáis. Vamos a ir trabajando más lo que son las sombras, la parte de arriba del ojo, lo que es la sombra del párpado. Vamos a ir marcándola más con el lápiz. Veis que lo agarramos siempre desde el extremo, desde bastante lejos, para hacer unos trazos bien fluidos. Así. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es darle más sombras en el globo ocular, agarramos el difumino, aprovecho que lo tengo manchado y voy arreglando un poco lo que es la parte del lagrimal, la parte exterior del ojo. En esa parte se van a apoyar las pestañas que ya vamos a comenzar a dibujarlas dentro de nada y voy marcando mucho más el globo ocular. Según vamos subiendo de tono algunas partes del dibujo, vemos cómo tenemos que retocar otras. Y tenemos que subirlas también porque lo que en un principio nos había parecido que quedaba muy oscuro, con todo el conjunto ya coloreado, no es tan oscuro. Por eso os digo trabajar en capas. Ahora ya sé que empezamos con las pestañas. Las pestañas de la parte superior se hacen así. Nacen de la parte de abajo del párpado y son como tics, como pequeñas curvitas. Vemos que a partir de esa línea, un poquito más desplazado hacia el interior del ojo, desde el centro, cambia la dirección de las pestañas. Muy, muy importante la dirección de las pestañas. En la parte inferior del ojo, las pestañas no van justo en el párpado, sino van apoyadas en esa pequeña línea que hemos hecho un poquito más abajo. Repasamos otra vez las pestañas de arriba. Vamos a tener que dar varias pasadas hasta conseguir algo que quede convincente. No son del mismo tamaño. En esta parte crítica, de ahí del cambio de dirección, vemos que algunas se juntan. Unas van para un lado, otras van para el otro. No hay problema. En algunas las hacemos las curvas más cerradas y quedan como pegadas, incluso hay como grupitos de dos o tres pestañas. Perfecto, queda bien. Y todas salen de debajo del párpado superior. Por eso el sombreado de esa zona, además de que le da realismo porque es así el ojo, nos ayuda a disimular ese nacimiento de pestañas. Vamos haciendo pestañas más cortas y más largas, también en la parte inferior. Tenemos siempre en cuenta el cambio de dirección. Y las pestañas llegan hasta los extremos del ojo. No tengamos miedo. Yo aquí, por ejemplo, a este ojo no le voy a añadir demasiadas pestañas. Habría ojos que sí, que pueden tener muchísimas más. Como ya hemos ido sombreando más el ojo con las pestañas, vemos que nos hace falta todavía más sombreado en lo que es la cuenca del ojo. Todavía lo tenemos que hacer más esférico. Aprovechamos el difumino para poner más sombras en lo que es el párpado superior, nacimiento de las pestañas y la sombra que ese párpado nos da sobre el ojo. Y también las aplicamos en la raíz de las pestañas de la parte inferior, en lo que es la sombra superior del párpado móvil. Vamos añadiendo intensidad. Ahora voy a limpiar un poco el dibujo, borrando todo lo que ha quedado, lo que se ha manchado, las líneas auxiliares que tenía. Y vuelvo otra vez a remarcar, porque con todo ese sombreado se me ha perdido un poco la definición de nuestro iris. Vuelvo otra vez a remarcar nuestro iris. Remarco nuestra pupila, arreglo más los negros, me concentro en añadirle en este caso como unos puntitos dentro de lo que sería nuestra pupila. Veis que lo podemos trabajar casi que hasta el infinito. Podemos seguir añadiendole marcas, marcas, marcas y más marcas. Así. Ahora ya vamos teniendo nuestro ojo casi ya realista. Ya va apareciendo un ojo de verdad. Y solamente tenemos que tener en cuenta todos estos detalles. El párpado superior arroja una sombra sobre el ojo. El globo ocular es esférico. Tenemos que poner sombras a la derecha y a la izquierda para que sea esférico. Tenemos que remarcar mucho y muy bien que quede perfecto el círculo del iris. El de la pupila tiene que estar negro, el negro más profundo que tengamos. Utilicémoslo. Y no tengamos miedo de añadir sombras. Veis que cuanto más marcamos el ojo y más lo sombreamos, más sombras necesitamos para equiparar en el tono las distintas partes del dibujo y que no nos quede desigual, que nos quede coherente. Aquí lo que he hecho es ir un poquito retocando lo que sería el borde del ojo. Que me había quedado muy tibio, por lo mismo que os he dicho, porque he subido el tono de todo. Entonces lo tenía que seguir retocando y retocando. Ahora con la goma de borrar estoy arreglando un poquito lo que es el ojo, la parte blanca. Y en el reflejo le estoy trazando unas líneas para que quede más realista. No sea un reflejo totalmente blanco recto. Le estoy añadiendo un poquito de curva en la parte exterior, un poquito de curva en la inferior. Y unas líneas como si hubiese algún objeto que se reflejase. Ahora entramos a trabajar las cejas. La dirección de las cejas veis que es desde la parte de la nariz hacia el exterior. Pero en el extremo, en la colita de la ceja, que está desde el medio del ojo un poco hacia el exterior, donde hemos hecho esa vertical inicial del ojo, también tenemos en la parte de arriba unos pequeños pelitos que van en la dirección contraria. Primero rayamos y después con el difumino aplicamos un sombreado. Aprovechamos que está manchado para aplicarle más sombreado a lo que es el párpado del ojo. Borramos un poquito lo que son las líneas que hemos dejado marcadas para dibujar la ceja, para que no se vean. Y ahora vamos a seguir retocando los pelitos de la ceja. Agarramos nuestro lápiz. Seguimos trabajando siempre con el lápiz 2B, salvo para algunas partes que requieren muchísima intensidad, que entonces trabajamos con el 6B. Ahora veis que me voy fijando sobre todo en lo que es la parte inferior de las cejas. Estoy intentando que me quede bien prolijita. Y hacia arriba voy tirando las líneas. Un poquito más rectas que las pestañas, pero es una técnica parecida. Ahora sí, las estoy ensanchando un poco. Cambio un poco la dirección. Me fijo sobre todo en el perfilado del borde de la ceja. Ahora intento arreglar un poco la parte de arriba, que me ha quedado más desprolija. Las voy haciendo un poco más anchas, porque me han quedado bastante finitas. Entonces voy arrastrando los pelitos para que queden un poquito más para la parte de arriba. Y en ese inicio de la ceja que teníamos en la zona de la nariz, le he puesto como un cambio de dirección. Ahora voy a poner un sombreado por la parte central de la ceja. Y marco siempre, cuando hacemos pelos queda muy bien, marcar unos pelitos chiquititos como que salen del borde, que no quede todo tan, 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 tan parejo. Así. Así ya tenemos nuestra ceja ya perfectamente dibujada. Y ahora solo nos queda dar los últimos retoques al dibujo. Aquí tenemos que saber cuándo parar, porque si no podemos seguir retocando, retocando, retocando. Y ya tenemos hecho nuestro ojo realista. Bueno, este video forma parte del curso de dibujo y pintura que estoy haciendo. Es el video número 3. Al final os voy a dejar la lista de reproducción. Y si os ha gustado, darle like al video y espero que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias por todo.